En el corazón del norte antioqueño está San Pedro. A tan solo una hora de Medellín, la Sixtina de Antioquia tiene la Basílica del Señor de los Milagros. Un lugar tranquilo para pensar en los propósitos para el 2014. Haz un recorrido por la tradicional ruta lechera y por qué no visitar el embalse Río Grande 2. Salí de paseo a San Pedro de los Milagros y que no se te quede la cámara fotográfica.